¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Pues el día de hoy, como ya vieron en el título del video, les traigo cuatro maneras distintas de transformar o de usar una camisa, que en este caso va a ser esta que traigo puesta, que me encanta, que tiene este print de zebra. Ya saben que yo amo los prints, los adoro. Entonces, pues me pareció buena. De verdad, me encantó la idea de este video. Te los juro que les va a encantar. Espero que les sirva. A mí, de verdad, sí ya lo voy a poner en uso porque sí cambia un montón. O sea, esta camisita parece que es totalmente otra cuatro veces. Entonces, espero que les guste mucho. Les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y sin más, vamos a comenzar. Ok, pues aquí va la primer manera de usar esta linda camisa. Ya sé que ya voy a la mitad, pero es que si no, iba a estar medio raro, se me iba a ver algo. Entonces, preferí adelantarle un poquito. Pero les explico sencillamente lo que hice. Lo que vamos a hacer primero es meterle el cuello de la camisa aquí. Y nos quitamos este hombro, dejamos esta manga por fuera. Y eso fue lo único que he hecho hasta el momento. Entonces, está bien sencillo. Se los juro, les va a encantar. Estoy bien emocionada. Pero ok, bueno. Ya que estamos así, lo que vamos a hacer es agarramos este lado de la camisa. Hacemos un bello y fácil nudo. Ok. Metemos este lado de la camisa que quedó sobrando. Lo fajamos. Fajamos la camisa bien. Dejamos el nudito que quedó aquí. Lo apretamos bien. Y ¡tarán! Esta es la primer manera de usar la camisa. ¿Qué opinan? Díganme si no se ve súper distinta, súper bonita. Imagínensela. O sea, neta, siento que podrías ir a tomar unos tragos o algo así como que en la tardecita con tus amigas con este look. ¿Sí o no? Está súper bonita. Me encanta cómo se ve, amigos. Les dejo unas tomas para que la vean más de cerca. Ya tenemos de nuevo la camisa normal. Como empezó, vamos a hacer la segunda idea, la segunda manera de usar esta camisa. Esta es como para personas más arriesgadas, más sensualonas. Como que hasta para irte de antro, siento yo que ya eres como más sensualona. Hasta para la playa. Siento que esto yo lo usaría en la playa. Entonces, pues, vamos a comenzar. A ver cómo le haré para que no se me vea nada. Porque, bueno, ok. Esta es bien sencilla. Lo que vamos a hacer es desabrochar. Vamos a bajar la camisa al nivel de los hombros. Como para que quede como un crop top enseñando los hombros. Y se va a ver espectacular. Entonces. Ok. Así queda. Qué bonita se ve. Me encantó. Pensándolo bien, creo que no está tan, tan exhibicionista. ¿O sí? ¿Qué piensan? A mí la verdad me gustó muchísimo. Guau, qué bonito. Es que a mí me gusta mucho cómo se ve como cuando enseñas la clavícula. Está muy fresca y cambia 100% sí o no. Miren esto. Qué bonito se ve. Ay, me encantó esta opción. ¿Qué opinan? Hasta ahorita cuál va siendo su favorita. Vamos. Listo. Pues yo ya me volví a cambiar. Lo único que vamos a hacer para esta tercera manera de usar esta camisa es voltearla, amigos. Como ven, lo único que hice fue voltearla. Los botones van hacia la espalda y vamos a meter todo lo que es el cuello de nuevo. Yo ya lo tengo metidito. Súper fácil. Miren, acá la tengo desabrochada. Así queda, pero pues así no me gusta tanto. Aunque igual no se ve tan mal. Pero lo que vamos a hacer, ahí les va. Es súper fácil, sencillo. Les dije que esto iba a ser facilísimo. Ok. Vamos a hacer aquí un nudito. Así se ve por atrás, lo cual me parece súper lindo. Y miren cómo se ve por delante. Te pones un collar. Queda hermoso. ¿Qué opinan? De verdad se ve súper distinto a las dos maneras anteriores que les mostré, sí o no. Me encanta. Por si a ti te gusta más como enseñar la espalda. A mí me encantan los escotes en la espalda. Entonces, si a ti te gusta más como enseñar la espalda y eso, esta manera te va a ayudar. Ok, para nuestra última opción de cómo usar esta camisa es tipo estraple, pero no un estraple normal. Lo que hice, lo primero que tienen que hacer es hacer esto. O sea, no tiene nada de dificultad. Nada más se abrochan estos botones. Lo siguiente es girar la camisa. Que quede algo así. Ok. Y vamos a pasar las mangas por acá arriba. Ay, amigos, ya ando subando. Ok. Vamos a pasar las mangas por acá arriba. Vamos a hacer como un moñito. Espérenme. Ay, todavía además se me anda resbale y resbale. Hicimos el nudo y lo único que falta hacer es bajarnos súper bien. Nos bajamos, amigas. Amigos. Listo. Así se ve. ¡Guau! Me encanta. ¿Qué opinan? De verdad ni siquiera sé cuál decirles que fue mi favorito. Creo que las cuatro maneras me encantan. Son súper diferentes, súper variadas y se ve de verdad totalmente distinta. Jamás pensarías que traes la misma camisa, ¿sí o no? Y es más, o sea, bueno, esta porque el print pues es muy reconocible, ¿verdad? Pero si lo hacen con una camisa lisa, blanca, azul, pues obviamente todavía como que siento que se nota menos. Entonces, ¿qué opinan? Esta es la cuarta opción. Y pues aquí va a terminar este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si hacen alguna de estas camisas, mándenme foto en Instagram y ahí charlamos, platicamos, chismoseamos. Ya saben que me encanta platicar con ustedes. Yo los quiero muchísimo. Las veo el próximo jueves. Ya saben que he estado subiendo cada semana. Yo nunca les fallo. Entonces, próximo jueves, misma hora, mismo canal. Las quiero mucho. Bye.